Ahora señoras y señores, toda la banda volteando a cabina porque comienza el show de la abuela de Tepito ¡Eso! La abuela de Tepito, ¡sí señor! Bailamos y gozamos señoras y señores, el ritmo especial de la música a cargo del jefe de Momix Tepito Vamos a iniciar para el caso de la Carliux de la chica Rivera un saludo especial para Dani Hernández, la banda que nos acompaña en ese programa Aquí iniciamos, música para bailar con el jefe Oye, aquí iniciamos, Paquito Mamá Señoras y señores, iniciamos Suavecitos Sabor Oye, aquí iniciamos Oye, aquí iniciamos El ritmo suave, te lo son Ocupación Si no vas, al madrugano le ganas Ocupación El sonido que hace la música diferente Producción es el grillo Irene Belbo Todos los bandos presentes ya Vámonos El canal lejera El bolillo 20 de noviembre, ¡sí señor! Oye, aquí iniciamos Señoras y señores Llegó Llegó mi canal el Chaparro Le enviamos un saludo Santa María la Rivera Oye en ese programa No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo El monito de Tepito No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo No hay un saludo Oye, aquí iniciamos Sí, señor Bonito, no hay un saludo Estamos iniciando suave Súbelo, maestro Aquí iniciamos Dice Dale bonito, maestro Música para bailar Sabroso Mira que aquí iniciamos Oye La gente del Club Miami Le mandamos un saludo El chico de los audífonos Oye Ocupación Agarra el arado Labra la tierra Y a tu vez Ocupación Porque mañana Yo pronto me moriré Ocupación Dale bonito, maestro Oye, aquí iniciamos Mi canal de manzanada La corona de Valle Gómez Ocupación Ya se jalea Bonito, maestro Ocupación Esas miguelas Del Mercado Progar Ocupación Ocupación Acabo Si no va a vender Se va Te va a llegar Te va a llegar Se va Memo Mix Memo Mix Memo Mix Seguimos adelante, amigo nuestro Música para bailar Música para gozar La línea musical que trabaja El jefe de la Zeta En la Ciudad de México Música Sí, señor Para gente exigente Música De alto nivel Esta tarde para usted Aquí comenzamos Vamos a comenzar a bailar Que se abra la rueda Aquí iniciamos Música de alto nivel Señoras y señores Comenzamos a abrir la rueda Aquí inicia El jefe de la Zeta Sí, señor Música para bailar Aquí iniciamos Que se abra la rueda Que se abra la rueda Iniciamos Música para bailar Llegó la Guajira La China Mi canal de cabezas Flotante, sí, señor Hoy un saludo Aquí iniciamos Mi compadre los tibosos Un saludo especial El grande de Juan Sanagüera La mano de la Panamericana Hoy un saludo especial El animal de la Mara Los 100% Amén 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 Ándale El famoso Ray Coña Pecas El Salinos Organización Mafia Sacatecho, sí, señor Mi niña la Miguela Que se abra la rueda Puerto Pá Mi negralín El Sayonotro Musquis Mi pusinguita Toda la banda presente ya Angelito Vélez Vamos a encontrar Los populares Bócalá Bócalá Aquí iniciamos El nombre de los audífonos Bócalá La poderosa banda de Cristal Señoras y señores ¿A quién dice el chumido que pone la música diferente? Sí, señor Sí, señor Lago Siragüet 120, Santa Julia Lupe Goyito El monito de los gaitones de la calavera Pintochitos, mis carnalos Sabor Aquí iniciamos Música 5, no Música 10, estrella Sabor Que son el recios De la Morelos El cuero 100% Memo Mix De Corazas Oye, aquí iniciamos Jalen Escalón Ricardo Siembre de Raco Memo Mix Llegamos, amiga Juerita de Mecánicos Toda la banda Sí, señor Allí iniciamos Gózala Ojalá Mi negra linda Ojalá Mi puchunguita Ojalá Gózala negra Ojalá Con beso villa Ojalá Los popula Aquí iniciamos Que llevan la rueda Vamos a gozarla Ojalá Ojalá La Ruma Mayor Sí, señor Ojalá Su pequeña rubia La Sociedad Latina Timbala, señor Sala El pato El Sebas El Sebas El negro Intocados Del Peñón De Los Baños Ojalá Este es el sonido Que pone la música Diferente Sí, señor Los camicazes Del Callejón Sí, señor Mi negra linda Ojalá Mi puchunguita Ojalá Sala negra Ojalá Con Beto Villa Ojalá Los populares Ojalá Vamos a gozarla Ojalá 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 El Barrio de la Sala Chato Negro Ojalá Ese ojo Con Luca La Valle Sí, señor Ojalá Ojalá Con Beto Villa Ojalá Los populares Ojalá Vamos a gozarla Ojalá Ojalá Ándale Aquí iniciamos La Flexi La Gozadera Sí, señor Bonito El sonido Que pone la música Diferente Mi negra linda Ojalá Mi puchunguita Ojalá Gozada la negra Gozada Con Beto Villa Ojalá Acá va la maestra Ojalá Mi carnal El famoso Gozada 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 Sí, señor Gozada Acá va la maestra Se va Se va La música De Venezuela A cargo simple Y sencillamente Memo Mix Te pito México Ahí le va Señoras y señores Qué bonita grabación Para el caso en especial Dinastía Caribe Ramos Millán Para mi compadre Chaparrito de Oro Ticomán Un cordial saludo Por parte Fuente y Conducto Sí, señor El jefe del acetato En la Ciudad de México Vámonos Aquí iniciamos Mi canal Uriel El tato y todo En la mano De la corona Pensil Estoy Tremendísimo Vámonos, señores Que se hable la rueda El Sibopón La china Bandita Banda Coyotapé Y un saludo especial Me dan dolor Aquí me dan dolor Allá Ahí Pero si veo Una negra Mi niñera Miguel Se lo desea Mi niñera Sandy Sí, señor La Sandy, la Sandy, la Sandy Quiero es gozar Mi timba y tambo Oye, aquí iniciamos, señores Música diferente para ustedes El sonido que tiene clases Mi timba y tambo El sonido con clases, sí, señor Rumba buena Oye, nosotros somos los que tenemos el sabor Timba y tambo Vámonos, señores Para el que viene Timba y tambo Algo diferente para ustedes Timba, 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 timba La música a cargo La música a cargo, mis serventes, grabaciones El rey del casete nacional de México Sí, señor Me dan dolor Aquí me dan dolor Llegó mi canal Producciones de Saúl Todas las superbandas presentes ya Mamá y tambo Mamá y tambo Con la palma remanda Yo le juro que lo que quiero es El señor 122 hijos Con su apellido Fernando Ramírez Mi niña Fátima Bonita Mi niña Dulce La mandatela de patra, sí, señor Cuando yo veo esa negra Oye, aquí iniciamos Mi compadre Larguito Perea Ahora el equipo Mamá y Tambo Mi carnal Cesarín Parurú El cofe Bochito Max La gente de la corona Renal Ojo Rojo, sí, señor El niño Diablo Chuchu Ricardo, Ricardo Sica de Maturí Vamos mis superbandas, sí, señor El equipo Memo Beats Pepito Max Vámonos, señores Vámonos, señores Mi carnal El Gronda Sí, señor La China, la China, la China Vámonos Aquí inicia el jefe, sí, señor Mi carnal Mario César es El muñetón El muñetón El de la peranda La banda Santa Marta Catina Señoras y señores Música 5, no Diez estrellas para ustedes Llegó mi carnal Panchito Ahora es que viene lo bueno que va a son Mi niña Yaeli Porque ella es Memo Big Sepito Yaeli La banda del gron del güero Jesús Lobos Compañía Níos Caral El chino Yubal Nini Marcel Uri Carmen Ricardo Pachuca La Valle Sí, señor Aquí inicia el jefe del acetato, señor La organización mafia Zacateco, sí, señor Mi canal de becas Dónde la banda, sí, señor El pulga El chaparrito Y ahora Tintomán Los hermanos Salsa Salud especial para el Uber Ahora Tintomán Dicho, Dominguez Bueno que va a sonar Tintomán Tintomán Cuando Rooney rompa los puerdos para gozar Tintomán Timba, 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 timba Tintomán 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 ¡Tambo, tambo, tambo! Señoras y señores El sabor ha consumado La música Equipos que hacen la música diferente Rooney ¡Ah! ¡Cómoetelo todo! La familia Mora Jiménez, Everine Esteban, Angélica, Organización Estrella de Oriente, Saludos los Ahijados, el canal del Cañas, para Paola, la banda del campanito 2 de Octubre, el rompe sus esposas, sí señor. La frases son muy famos, hoy le enviamos un cordial saludo, sí señor. La timba, cambo, 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 cambo. Dice, dice, dice. Este es el sonido que pone música diferente. ¿Quién? Romy, cómetelo todo. Ahora en cabina, Angelito Campos. Rompelo. ¡Ah! Dice bonito. La gente de la cosadera. Angelito, sí señor. Que todos no me aceptan el Face. Echa la vuela. Echa la vuela. Mi niña, chiquita hermosa, Christie Jackson. Romy, cómetelo todo. Dice. 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 Rrompelo. Dale bonito, eh. Dale bonito. Memo. Amante de la noche, mi carnal. Abuela loca, dice. Dice. La gente de la cosadera. El famoso pandilla. Fari Cabezas. Fichel. Fichel. Juro para el millo, sí señor. Acá. Aquí iniciamos, señores y señores. Perito Alvera y su señora madre El nombre de los audífonos Memo Mix Memo Mix Hoy le mandamos un cordial solo para el hombre de los audífonos La super banda de Cristal Ahora señoras y señores, toda la banda volteando a cabina Porque comienza el show De la abuela de Tepito Eso ¿Dónde está el grito para Ophelia? La abuela de Tepito Sí señor Es que andan desanimados Un grito para la abuela de Tepito Sí señor Échalo fe Abuela Mándalo un saludo a todos sus nietos La verdad La verdad Saludos de Pinesios para todos La verdad La verdad Los amo Es con Tokio Vámonos Mándalo un saludo a todos sus nietos Mándalo un saludo a todos sus nietos Mándalo un saludo a todos sus nietos Mándalo un saludo a todos sus nietos